AudioJungle 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 ciertas toneladas de cemento a la comunidad de Tehuilotepec a una casa particular y la nota venía el nombre de un particular por la cual hay muchas confusiones yo quisiera de manera personal o al pueblo en general que nos aclare todo esto ya basta de tanta corrupción ya basta de que nos quieran ver la cara tanta mentira que vienen y nos adornan el pastel de mil colores hay que dar la cara a este tipo de cosas hay que enseñarnos hay que enseñar también y hay que predicar con el ejemplo